Pues buenas tardes a todos mis compañeros, feliz año, ya lo vuelvo a repetir. Pues siendo las dos horas con ocho minutos del trece de enero del dos mil veintidós, damos inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Esta presidencia informa que la convocatoria para esta segunda sesión ordinaria se hizo llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión y tienen su fundamento en lo dispuesto por los artículos sesenta y siete, setenta y dos, setenta y cuatro, fracción catorce y setenta y cinco de la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Ciento ochenta y siete, ciento ochenta y ocho, ciento ochenta y nueve, ciento noventa, doscientos once, fracción quinta, doscientos treinta y doscientos treinta y doscientos treinta y uno del reglamento del Congreso de la Ciudad de México y numerales uno, cuatro, seis, siete, ocho, y cuarenta y cuatro de las reglas para desarrollar las sesiones vía remotas para el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités, y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. Con base en lo anterior solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el coro legal requerido para la celebración de esta reunión. No se escucha. Muy buenas tardes a todas y a todos diputados y diputadas, compañeros, y a quienes nos están escuchando, también nos están viendo por día remota. Muy buenas tardes a todos. Por instrucciones de la presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Presente Sánchez Barrios. Diputado Raúl de Jesús Torres. Diputada de eh diputada Adriana Espinosa de los Monteros de la voz presente. José Fernando Mercado Guaida. Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho presente. Diputado Ricardo Giancarlo. Diputado Ricardo Rubio. Diputado Ricardo Rubio presente. Diputada Polinia Romana. Polinia Romana presente. Saludo diputado. Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia. Yo diputada por favor. Raúl Torres presente. Muy bien. Gracias. Hay seis diputadas y diputados presentes. Hay cuorum. Presidenta. Gracias diputada secretaria. Proceda la secretaria a dar lectura al orden del día de esta sesión. Por instrucciones de la presidencia se dará lectura al orden del día. Número uno. Lista de asistencia y declaración de cuorum. Número dos. Lectura y discusión y aprobación del orden del día. Número tres. Presentación para consideración de la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria. Número cuatro. Lectura, discusión y aprobación del acta de la primera sesión ordinaria. Número cinco. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la ley de establecimientos mercantiles y a la ley orgánica del poder ejecutivo de la administración pública, ambas de la Ciudad de México. Número seis. Realización del conversatorio desafíos para el desarrollo económico de la Ciudad de México en el marco de la pandemia. Número siete. Asuntos generales. Número ocho. Clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Consulte a la secretaria si es de aprobarse el orden del día de esta reunión. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden del día. Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. Sánchez Barrios, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. A favor. A favor. La de la voz Adriana Espinosa de los Monteros, a favor. Diputado José Fernando Mercado Guayda. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Diputado Ricardo Giancarlo Lozano Reynoso. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio en pro. Diputada Polimia Romana Sierra. Polimia Romana a favor. El resultado de la votación es el siguiente. Seis votos a favor. Se aprueba. Diputada presidente. En desahogo de los puntos tercero y cuarto del orden del día, se solicita la secretaria pueda someter a votación económica y dispensando su lectura en un solo acto, toda vez que los mismos versan sobre la versión estenográfica y acta de la primera sesión ordinaria y se proceda a su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los diputados, toda vez que la versión estenográfica y acta de la primera sesión ordinaria fueron distribuidas con oportunidad, si es de dispensarse la lectura y si de la aprobación de las mismas. Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa, sírvase a manifestarlo mencionando su nombre completo. Diputada presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueban por unanimidad los documentos enlistados en los puntos tercero y cuarto del orden del día. Gracias, diputada. En desahogo del quinto punto del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la ley de establecimientos mercantiles y a la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública, ambas de la Ciudad de México suscritas por el diputado Víctor Hugo Lobo Román. La mesa directiva de este honorable congreso turnó para opinión de esta comisión la iniciativa con proyecto por el que se modifican diversas disposiciones de la ley de establecimientos mercantiles y a la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública, ambas de la Ciudad de México para su dictaminación, a las comisiones unidas de administración pública local y de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias, por lo que el del análisis se observa que la la iniciativa pretende establecer facultades a la jefatura de gobierno y a la Secretaría de Desarrollo Económico para el establecimiento de programas o acciones especiales para incentivar la recuperación y reactivación económica de la economía local en casos extraordinarios. Del análisis sobre las propuestas legislativas, se considera que resulta positivo traer a la legislación los preceptos de la Constitución de la Ciudad de México en materia de vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. Asimismo, se deberá considerar integrar los siguientes conceptos de la ley general de protección civil, desastres, emergencia, siniestro. Aunado al anterior, en cuanto a las acciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico descritas, la ley de establecimientos mercantiles para la Ciudad de México, por cuanto hace las comisiones dictaminadoras, deberán solicitar la opinión de la oficina del análisis presupuestal del Congreso de la Ciudad de México, a fin de establecer el impacto presupuestal de la propuesta y establecer la integración de estas acciones institucionales en los proyectos de presupuesto respectivos. Y toda vez que en materia de administración pública, la atribución respecto de trámites o servicios es la de las, es la de simplificar y finalmente, en cuanto a la propuesta de la iniciativa en la redacción de la ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México, en relación al artículo treinta de las facultades de la Secretaria de Desarrollo Económico, se deberá referirse a la persona titular del poder ejecutivo, a fin de respetar las directrices sobre lenguaje incluyente. Por lo anterior expuesto y con la fundamentación de mérito, se considera una opinión de esta Comisión de Desarrollo Económico, que si las comisiones unidas de administración pública local y de normatividad, estudios y prácticas parlamentarias resuelven que la iniciativa es de aprobarse, habrán de considerar las observaciones y comentarios realizados en las, en los considerados de esta opinión. Se solicita a la Secretaria proceder a consultar a las y los integrantes si tienen algún comentario con relación a la presente opinión, y en consecuencia se puede realizar su aprobación. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y diputados si tienen algún comentario con relación a la presente opinión, toda vez que el documento fue distribuido y discutido oportunamente, y en consecuencia se proceda a realizar su aprobación. Sí, yo, diputada secretaria, por favor. ¿Quién es? Perdón. Diputado Ricardo Rubio. Martínez Urincho, diputada Adriana, por favor. Perdón, diputados, tenía un problema de conexión, este, sirve esta intervención para que se cuente mi asistencia, por favor. Va a participar, ¿quién, quién es? ¿Yan Carlos, diputado? No, diputada, yo no voy a hacer la, nosotros enviamos por el diputado, diputado Fernando Mercado, nada más para que se tome en cuenta mi asistencia, ya estoy conectado. Ah, ok. Y de la participación, diputada, secretaria. Guadalupe Chávez, también para mi asistencia, por favor. Para mi asistencia, Guadalupe Chávez, gracias. ¿Alguien más? Diputado Rubio, le damos la palabra, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, diputadas, diputados. Saludo a todos quienes nos siguen en las distintas plataformas. Muchas gracias. Pues miren, primero quiero hacer una observación, un extrañamiento. Yo quisiera que en las sesiones previas a las reuniones de la Comisión de Desarrollo Económico, como en las demás comisiones se hace, y esto es un atento llamado muy respetuoso a la diputada Silvia para que instruya al secretario técnico a que existan reuniones de asesores, porque no hubo una reunión previa de asesores, solamente se nos mandó la opinión de forma informal a nuestros grupos de WhatsApp, no se mandó por la vía institucional. Entonces, ahí hay un elemento que dificulta lo que a continuación voy a decir. Mira, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista de Acción Nacional, esta reforma tiene algunos visos de inconstitucionalidad, porque las facultades para abrir establecimientos mercantiles de acuerdo con el artículo octavo, fracción sexta y séptima de la Ley de Establecimientos Mercantiles, y el propio artículo segundo de la citada ley en su fracción vigésimo tercera, así como el artículo cincuenta y tres, principalmente este, el artículo cincuenta y tres, apartado B, inciso A, fracciones vigésimo segunda y vigésimo tercera de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que es facultad exclusiva de las alcaldías entre sus atribuciones, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de establecimientos mercantiles, así como en su fracción vigésimo tercera de este artículo cincuenta y tres de la Constitución, establece que las, pues, alcaldías es facultad exclusiva, otorgar permisos, licencias y autorizaciones, así como funcionamiento de giros, avisos, con sujeción de leyes y reglamentos aplicables, es decir, que la Constitución de nuestra ciudad mandata expresamente, que es facultad de las alcaldías, en, pues, digamos, en un momento dado, otorgarlos las licencias, permisos, o en su caso, sintetizar o simplificar los trámites para que con motivo de la reactivación económica se puedan, pues, abrir nuevos establecimientos mercantiles o reabrir los anteriores. Nosotros no estamos en contra del espíritu de la opinión ni de la iniciativa, pero tiene visos de inconstitucionalidad porque es contrario a la Constitución que se otorguen facultades a la jefa de gobierno que ya están concedidas a la, a las alcaldías. Entonces, yo creo que hay que socializar un poco más la, la, la iniciativa, la, la, el proyecto de dictamen que, que hoy se nos pone a consideración, el proyecto de, de dictamen de opinión, porque es un dictamen de opinión, y me parecería que en, en aras de salvarlo y no proceder nosotros a una votación en contra, porque no queremos votar en contra de, de la opinión, al contrario, estamos a favor del espíritu de la misma. Entonces, buscar una redacción mejor para que podamos construirla entre todos los grupos en este sentido, porque claramente es inconstitucional si lo votamos como está, por las razones que acabo de exponer. Entonces, me gustaría mucho, si me permiten poner a consideración de ustedes, el que pudiéramos en, en otro momento, ya después de haber desahogado en una mesa de asesores o nosotros de diputados, como ustedes decidan, de manera, este, informal, hacer un trabajo de una revisión de cómo podríamos nosotros buscar una redacción ad hoc que recogiera el espíritu de la iniciativa y que no tuviera vicios de inconstitucionalidad, porque así como está, claramente es contrario al artículo cincuenta y tres, facciones vigesimo, segunda y tercera de la constitución y además también es contrario a la ley de establecimientos mercantiles. Entonces, ojalá que nos pudieran hacer favor de, digamos, si es posible, suspender esta discusión para, en otro, en otro momento, yo no digo que, que sea, este, entre de mucho, que sea pronto, que sea pasado mañana, quizás, o el lunes a más tardar, para que esto avance y podamos continuar con los trabajos legislativos. Nosotros no queremos entorpecer, quiero, quiero decirlo, somos una, somos un grupo parlamentario responsable, que lo que queremos es más bien tener leyes constitucionales y ad hoc. Yo pediría que existiera una mesa de diálogo para que pudiéramos socializar los temas de la Comisión de Desarrollo Económico siempre, antes de proceder a la reunión de, ordinaria, como en este caso, para no exponer estos argumentos en estas reuniones, y ir en unanimidad, porque es un dictamen que me parece que merece la unanimidad, nada más que, bueno, pues tiene una, una, una problemática de constitucionalidad, y, pues no, nosotros no quisiéramos votar en contra por esta, por esta situación. Entonces, la propuesta concreta es que pudiéramos bajar este punto y retomarlo en una reunión subsecuente, previo, un análisis detallado en una mesa de trabajo, ya sea de asesores o de nosotros, diputados. Es cuanto, diputada secretaria, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Martínez Urincho, adelante, por favor. Muchas gracias, diputada secretaria. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Simplemente hacer la, el comentario sobre unas observaciones que realizamos en torno a esta propuesta de, de iniciativa. El tema tiene que ver, compañeras diputadas y diputados, que se tendrá que hacer una consulta precisamente a las instancias presupuestales, porque a final de cuentas, creo que tiene que ver con la propia naturaleza de los hechos o acontecimientos que en base a la teoría de los riesgos, como se puede mencionar, son riesgos, son hechos, son hechos futuros, estas calamidades, siniestros, todas estas, todas estas cuestiones que a futuro están ahí en potencia de actualizarse y afectar a la colectividad y en el tema económico, que sea principalmente la, la atención a este tema de, de ayudar. Entonces, creo, creo, creo que lo que tenemos que hacer es que, en esta opinión, recomendarle precisamente a las, a las comisiones codictaminadoras, que tengan este estudio, porque a final de cuentas, ¿qué sucede, compañeras diputadas y diputados? Si se mandata en esta, en estas reformas a la ley de la administración de la, de la Ciudad de México, a que la Secretaría de Desarrollo Económico habilita o promueva programas para ayudar precisamente a paliar, a, a contrarrestar los efectos negativos que en materia económica puede haber con motivo de un hecho futuro, llámese siniestro, calamidad, este, contingencia, vuelvo a repetir que son hechos futuros, no se contempla una partida presupuestaria, o mejor dicho, no se, no se contempla un presupuesto para atender esas contingencias. Entonces, eh, tendríamos que estar basándonos a la naturaleza de qué tipo de afectación puede haber, qué puede surgir, qué puede impactar precisamente en el tema económico, en este caso a los establecimientos mercantiles. Por eso es la importancia, compañeras, compañeros, de que hagamos esta opinión con esta, con esa recomendación. Y, y con el tema que ahorita plantea el diputado Ricardo Rubio, me parece que esta propuesta que se está haciendo de, 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 de esta iniciativa que se está discutiendo no es invasiva de facultades. Creo que lo que el espíritu contempla de esta iniciativa es que como coayuva precisamente en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico en la, en la atención, en una coordinación con las facultades que le eh otorga la ley precisamente a las alcaldías, como eh hacen toda una serie de programas de acciones para ayudar a palear, a hacer una reactivación económica, a ayudar económicamente a los establecimientos mercantiles. Me parece, diputado Rubio, este, que, que la apreciación, eh, yo la pudiera puntualizar en ese sentido, de que no es invasiva, repito, no es invasiva de atribuciones, este, en este caso, sino simplemente como la Secretaría de Desarrollo Económico pudiese implementar una serie de acciones, pero principalmente de, 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 eh, corte financiero económico para ayudar a los establecimientos mercantiles. ¿Sería cuánto, diputada secretaria, diputada presidenta? Este, gracias. Muchas gracias, diputado Martínez Urincho. Adelante, diputado Fernando Mercado. Perdone, no, 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 lo que le pedí, diputada, era que considera mi, mi asistencia nada más. ¿Alguien más de los diputados y diputadas va a participar? Muy bien, entonces, eh, consecuencia, pues se procede a realizar su aprobación y se nota, se toma nota, por supuesto, de lo comentado por los diputados. Diputada Esther Silvia. Sí, perdón. Este, bueno, yo creo que, eh, me comenta aquí mi secretario técnico que sí hubo reuniones por WhatsApp con sus asesores, el viernes fue, incluso se les mandó por correo, eh, las observaciones, eh, pero bueno, eh, nada más mandaron el diputado Urincho y el diputado Giancarlo sus opiniones, las cuales se anexaron en en la opinión, y coincido totalmente con el diputado Ricardo Rubio, que si quiere, se puede para que se corrija, esperar, hacer otra, otra reunión, para que consolidemos ese documento y quede como todos queremos, y este, y pues en eso queda, en ese sentido, doy mi opinión, y bueno, pues votemos. Muy bien, mi secretario. Perdón, secretaria, entonces, con base en lo que precisa ahorita la, la diputada presidente, muchas gracias, diputada Silvia, si pudiéramos, entonces, eh, no, no podríamos ya votar el tema, sino más bien tendríamos que bajar el punto, pasar al siguiente punto del orden del día, y en una reunión subsecuente, eh, pues, volver a subir el, el, el proyecto, no sé si eso fue lo que entendimos. Bueno, yo entonces, lo que haríamos es lo siguiente, que mi secretario técnico vuelva a tener esa reunión con sus asesores, se les avise, y ya en el chat que hice de la comisión, lo pongamos para que no vuelva a pasar esta, este, pues, mal, mala información, puedo decir así, ¿no? Entonces, reagendamos, sería para el veintiséis de este, de este mes, eh, y ya que se ponga de acuerdo el secretario con sus asesores, ¿les parece bien? Diputada, presidenta. Sí. Sí, sí, mira, atendiendo a lo que se está, este, resolviendo, me parece correcto, nada más quiero puntualizar lo que le comentaba a las ideas del diputado Ricardo Rubio, eh, me parece que no es un, no es un tema invasivo de facultades, porque los artículos que citó el diputado Rubio exactamente mencionan esas facultades que tienen exclusivamente las, las, eh, las alcaldías, y esta propuesta es, eh, tiene que ver con el tema de la reactivación económica, y esos artículos no citan expresamente situación alguna sobre lo que es precisamente una facultad expresa de las alcaldías en materia de la activación económica. Digo yo, diputado Rubio, no choca el espíritu hoy de esta iniciativa que estamos analizando con lo que usted estaba planteando, en vista de que no se contempla, eh, como una situación casuística de decir exclusivamente facultad que tengan las alcaldías para realizar acciones en materia de de reactivación económica, o sea, no tiene esas facultades así expresamente la alcaldía, entonces, por eso yo decía que en una interpretación, salvo mejor opinión de las compañeras diputadas y diputados que no era una, eh, ¿cómo se dice? No era una función invasiva precisamente de las facultades que tenían, eh, de manera constitucional las alcaldías, pero ahí está la reflexión, diputada presidenta, diputado Ricardo Rubio, a efecto de que en lo personal yo veo técnicamente que no, no, no hay problema precisamente por esta acotación, pero iremos a la discusión este en su momento de diputada presidenta. Le agradezco. Pues yo sí quisiera que los demás diputados opinaran si votamos a favor de que se baje, eh, o que se, o que se vote a favor de la opinión, ¿no? A ver, nada más, presidenta, si me permite un comentario. Eh, secretaria, sí, mire, eh, yo, yo disiento, eh, de, muy respetuosamente de la opinión del diputado Rincho, porque la constitución sí establece y dice que de manera exclusiva en materia de gobierno interior, en la fracción, eh, el artículo cincuenta y tres, fracción, eh, vigésimo tercera, establece otorgar los permisos y licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos con sujeción a las reyes, a las leyes y reglamentos aplicables. Y el artículo cincuenta y tres dice que las alcaldías, las personas titulares de las alcaldías tienen entre sus atribuciones de manera exclusiva, así dice, eh, exclusiva, eh, diputado Rincho. Entonces, en esa razón, pues, dice exclusiva, no, no, no hay interpretación para que es una facultad que puede ser compartida, no. La constitución sí utiliza la palabra exclusivo, y en ese sentido, eh, al utilizar este, este, esta palabra, pues, claramente, cualquier otra cosa, eh, contrario a eso, es inconstitucional. Entonces, tenemos que revisarlo, yo reitero, reitero, no, estoy en contra de la reactivación, y mucho menos, es algo muy delicado, es algo que nosotros como partido, eh, como grupo parlamentario, pues, estamos muy preocupados, siempre estamos del lado de las, eh, empresarias y empresarios, pero sí queremos cuidar que el espíritu de esta, eh, opinión sea muy responsable en cuanto a temas de constitucionalidad. Entonces, yo, yo sí insistiría en pedirles, eh, compañeras, compañeros, muy respetuosamente, presidente, que pudiéramos ir a la, a la, a una discusión en una mesa de trabajo en donde podamos buscar una redacción, eh, afín, para no, eh, parece que se se pausó la imagen del diputado Rubio. Se pausó. Audio también. Diputada presidenta, pues, este, ahorita que en lo que se conecta el diputado Ricardo Rubio, si me permite, pues, sería conveniente, pues, ir a, a la mesa de trabajo, entonces, eh, digamos, para poder advertir ahí las opiniones, ¿No? Eh, en su momento y poderlas, este, eh, técnicamente y legislativamente, este, eh, adecuarlas al marco normativo. Yo estoy de acuerdo que también, este, se integren, y pues, entonces, posponemos, eh, esto, la votación. Perdón, me, perdón, tuve un problema de conexión. Ya está, sí. Ya, ya, tuve un problema de conexión. Ya tomamos la decisión. Se va a volver a, se va a retomar una reunión de diálogo, de discusión, para que, bueno, quede integrado lo que usted comenta, y, bueno, y, y todos los demás diputados, pues, también tengan su propia opinión. Entonces, le pido a la secretaria que continúe, que continúe con el, que es el sexto punto del orden del día, ¿Verdad? Ya no se votó. Entonces, en desahogo del sexto punto del orden del día, realización del conversatorio de desafío para el desarrollo económico de la ciudad de México en el marco de la pandemia. Se informa que la realización de este evento sería en el marco del plan de trabajo de la comisión, ya que se considera la necesidad de discutir las implicaciones económicas que se están viviendo en la ciudad como consecuencia de la situación sanitaria que se mantiene. El conversatorio estará abierto a la participación de las personas diputadas que ha sido de ser o bien a la propuesta de ponente. Cabe resaltar que este evento se tendría considerado realizarlo en el auditorio ubicado en el edificio de congreso que se ubica en Zócalo, sin embargo, debido a las circunstancias sanitarias, procuraremos se realice de manera virtual. Se solicita a la secretaria proceda a consultar a las diputadas y diputados en votación económica a la realización del conversatorio. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las diputadas y diputados si desean hacer uso de la voz sobre la realización del conversatorio desafíos para el desarrollo económico de la Ciudad de México en el marco de la pandemia. Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo. Diputada presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la realización del conversatorio. Gracias, diputada. Les solicito que continuemos con el orden del día. El séptimo punto del orden del día es el de asuntos generales. Se consulta a las y los diputados presentes si existe algún tema general a tratar. No se tienen asuntos generales, diputada presidenta. Bueno, pues este ya aclarado lo las diferentes puntos de opinión, se declara la clausura de la sesión siendo las dos treinta y nueve minutos. Llegamos al final de la reunión. Gracias por su asistencia y su cooperación y sus opiniones, diputados. Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, cuídense. Buenas tardes, gracias. No se hagan rosca, no se hagan rosca. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.